Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el relativismo. ¿Y qué es el relativismo? Bueno, decir que el relativismo es una corriente filosófica que afirma que todos los puntos de vista son igualmente válidos y por lo tanto, toda verdad es relativa a cada individuo. También decir que el relativismo considera al saber como incompleto y que resulta absoluto solo en comparación o en relación a otra cosa, es decir, el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de expresar el mundo de manera objetiva porque está condicionado por la historia y los preceptos adquiridos. Continuemos hablando un poco más sobre el relativismo porque hay mucho, pero mucho más, por saber. Porque también debemos decir que la corriente del relativismo sostiene que no existe una única verdad inmutable y universal, sino que la verdad o el saber tiene relación con el sujeto que cree tenerla, su contexto y el momento histórico, por lo que existen tantas verdades como sujetos. También decir que hay quienes atribuyen al relativismo de proponer que todo en la vida es igualmente válido y que nada puede afirmarse porque todo, según esta corriente, es relativo. Continuemos hablando un poco más sobre el relativismo, en este caso hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que rechaza la idea de que la verdad sea una sola y sea objetiva, prefiriendo entenderla a partir de su contexto determinante. A partir de allí, cuestiona también otros conceptos metafísicos como lo bueno y lo malo, por citar un ejemplo. Otra característica es que no es relativismo el hecho de admitir que cada quien puede tener una opinión en torno a un asunto concreto, sino el hecho de considerar que ninguna opinión es verdadera en sí misma, sino que depende del contexto en el que se anuncie. Otra característica es que fundamentalmente se reconocen tres categorías dentro del relativismo, el cognitivo, el moral y el cultural. Y por último mencionar que se puede ser relativista solo en algunos aspectos de la realidad y objetivistas en otros, sin que ello implique una contradicción. Continuemos hablando sobre el relativismo, en este caso una comparación con el subjetivismo. Bueno, primero decir que el relativismo y el subjetivismo pueden parecer modelos de pensamientos similares dado a que ambos desconfían de la existencia de una verdad objetiva y conocible para el ser humano. Pero también debemos decir y debemos mencionar que, sin embargo, el relativismo propone que la verdad de un asunto depende de su marco contextual, tanto en los marcos internos como en los marcos externos al individuo. Por el contrario, el subjetivismo hace depender la verdad de la individualidad psíquica, esto es, de la constitución personal del individuo, subjetiva, o sea, a lo que el sujeto conoce y por ende puede juzgar. Continuemos hablando un poco más sobre el relativismo, en este caso hablar sobre los tipos de relativismo. Comenzando con el relativismo cognitivo. Decir que este es precisamente el que hemos ido desarrollando a lo largo de la redacción. Se refiere a que el conocimiento no es absoluto ni objetivo, sino que depende del individuo y del contexto en el que se interprete. Existiendo así varias verdades, ninguna objetiva ni absoluta. Continuemos con el relativismo moral. También llamado relativismo ético, afirma que no existe una moralidad y actuaciones definidas como correctas y por encima de otras. Según esta corriente, influye mucho la religión y la cultura en la que se practique o afirmen dichas actuaciones. A través de ello, se establece el debate de lo que está bien y lo que está mal. Y para ya ir finalizando, hablaremos sobre el relativismo cultural. Esta corriente surge en oposición al etnocentrismo y defiende que todas las culturas son iguales. Es decir, nuestra cultura, por ser la nuestra, no es la universalmente válida. Sino que todas las costumbres y formas de actuación son igualmente respetables según esta corriente. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!